¿Qué es la sesión que hizo el Estado Nacional del Ejército? La sesión que hizo el Estado Nacional del Ejército y el Ministro de Planificación Federal para poder llamar a licitación de la construcción de la primera etapa de la nueva ciudad cívica. También anunciaba yo en esa oportunidad que esto iba a actuar como un disparador de los convenios y tratamientos y trámites que veníamos haciendo entre la Corporación Andina de Fomento de hace muchos años para lograr un financiamiento de la puesta en valor y revalorización de nuestro casco histórico. Esto ha sido confirmado recién por Pablo Abar Medina y junto con eso se dio la posibilidad también de suscribir los convenios por los cuales se autoriza a la provincia a llamar a licitación pública por establecimientos que tienen características muy especiales, que son emblemáticos por su valor cultural, por su valor histórico y demás en la provincia de Jujuy, como la escuela Joaquín Carrillo en el Carmen que hizo pie en esta decisión, es una escuela histórica que está frente a la plaza central de la ciudad del Carmen, una cosa que los carmenses valoran muchísimo. La escuela Belgrano dentro de la manzana de la cultura que necesita una puesta en valor y reconstrucción de ciertos sectores, es el mayor presupuesto concedido. Y también se incorporó ahí la construcción de los dos establecimientos que van a formar parte de la nueva Escuela de Música de Jujuy. Todo este financiamiento ha sido certificado, cerrado y estamos en condiciones de llamar a licitación pública. Entregó parte de los pliegos y condiciones el mismo Pablo Abar Medina al Ministro de Educación. Así que son cosas que se concretan en el día de hoy y que va a caer muy bien en la comunidad de Jujuy. Hay cosas que vamos a hacer desde el gobierno de la provincia, que están financiadas por el gobierno de la provincia, como va a ser el traslado de la policía, pero la recuperación de todo lo que es el cabildo y cuando eso vaya quedando liberado de la policía, que tenemos que iniciar la obra en los próximos días sobre la avenida Santibáñez, en el predio de Vialidad de la Nación, que fue también cedido en comodato a la provincia de Jujuy para poner ahí la central de policía. Ya está terminada la nueva obra para bomberos sobre la colectora en la zona oeste de nuestra ciudad. Eso ya está habilitado, o sea que en cualquier momento vamos a hacer el traslado del departamento de bomberos ahí con la casa central. Hay estudios, proyectos, anteproyectos, consultorías hechas sobre qué es el destino que hay que darle al cabildo, todo eso está en consideración de la CAF y también está garantizado ese financiamiento con créditos que toma el gobierno nacional de la Corporación Andina de Fomento, avala la devolución del gobierno nacional y en definitiva son no reintegrables para la provincia de Jujuy. Gracias por ver el video.